En dos acciones policiales distintas efectuadas este lunes por oficiales de la Fuerza Pública en la zona sur del país, se decomisaron 917 unidades de licor. El primer caso fue en Paso Canoas de Corredores cuando efectuaba un control de carretera en dicho lugar. Ahí observaron un vehículo el cual era conducido por un sujeto de apellido Calvo, el cual transportaba varias cajas de licor sin las facturas de compra respectivas para conocer su procedencia. Debido a ello, los oficiales coordinaron con la Policía de Control Fiscal para el respectivo decomiso. Las autoridades valoraron este decomiso en aproximadamente 5 millones de colones en el mercado costarricense. Minutos después, también en Paso Canoas, los oficiales abordaron un vehículo en la vía pública. De acuerdo con la policía, el revisar dentro del automotor observaron varias cajas de licor en los asientos traseros y en la cajuela. El sujeto tampoco portaba las facturas de compra, por lo que se desconocía la procedencia. La Fuerza Pública nuevamente coordinó con la Policía de Control Fiscal para el respectivo decomiso. A esta incautación también se le valoró en aproximadamente 5 millones de colones. Entre lo decomisado hubo ron, tequila, cerveza y whisky. La Fuerza Pública